Cariño, cariño, le tengo noticias hombre mi amor, si señor y señora y hombre papito ¿Ustedes saben que sucedió con el niño del Oxxo? Ya lo saben porque últimamente las noticias están volando Resulta y pasa que después de que se hizo muy viral el niño, el peladito ese de... Resulta que el grabó el video, como ya todos saben, en la marca Oxxo Que en Colombia ir al Oxxo es como, ay no, es que eso es muy caro Y en México ir al Oxxo es como ir a la tienda de la esquina Pero resulta que a la marca no le gustó mucho que andaran grabando videitos allá en su aposento Y prohibió este tipo de actos obscenos Pendejos, porque aún hay gente que no sabe el poder de las redes sociales Pero resulta que por otro lado estaba la marca fuerte, potente de hamburguesas Burger King ¿Y qué hizo Burger King? Pues al parecer Burger King tenía, ¿cómo le llamamos eso? Un social media, un community manager o un publicista bastante inteligente Que dijo, ey, ojo, lo que otros despreciaron nosotros lo agarramos, papi Pues papito agarraron al niño del Oxxo, venga pa' acá Grabaron comercial La señora de esa tienda que grabó el comercial le regaló el iPhone 12 Pro Max R-B-B-U-R-I-F-O Y aparte le dieron un dinerito y se convirtió en la marca del Burger King En la imagen, muchos desprecian y no valoran el peso de las redes sociales hoy en día Y resulta que me fui, yo me encontré eso en TikTok Y empecé a mirar así, hombre, cariño, pa' arriba y pa' arriba Cuando encuentro ahí el niño del Oxxo haciendo así Con una hamburguesa y yo, eh, tan bello, hombre, mi amor Y me di cuenta que en tan solo ese video La relevancia fue impresionante Todos los videos tienen ciertas reproducciones pocas Pero resulta que este video, a diferencia de los demás Tenía millones de reproducciones Y yo dije, ah, ve, ah, ve, cariño No es solo un niño viral Sí, eso es efímero Pero en este momento lo que Oxxo desperdició Lo aprovechó otra marca, hombre, papito Ay, como un mobo Es para que vean que las redes sociales no siempre son negativas El niño del Oxxo ahora es el niño Burger King Papito Chévere, me parece chévere Hasta luego, hijo Monchito Eh, 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 eh